gracias señores por seguir con nosotros en la cosa como es recordarles a los que están a través de las diferentes aplicaciones y sobre todo a nuestro canal de youtube en vivo usted puede escribir y hacer sus comentarios de este como lo han hecho en durante todos desde el primer momento de este programa pero yo sé que estos temas generan mucho interés y también muchísimos comentarios de cosas que la gente dice y hace hoy en la mañana antes de salir para acá me encontró una persona cerca del sector donde vivo me dice usted recuerda el día en que nos encontramos la procuraduría le dije sí dice o pero qué cosas han pasado ahí todo lo que está saliendo entonces la gente está pendiente de lo que ha ocurrido al interno del ministerio público y esta operación medusa y si usted tiene algunas interrogantes o quiere simplemente plantear su opinión pues hagan nuestro chat en vivo que nosotros vamos a tratar de sacar un tiempito un minutico para para un poco ver lo que ustedes han escrito pero si quiero ahora irme al expediente porque con todo esto se ha mencionado muchas personas hemos hablado de cano hemos hablado de de jonathan rodríguez y los demás imputados pero ahora queremos ver y ya lo tenemos en pantalla con ustedes a una persona que es de la cercanía del propio procurador general de la república es una de sus hermanas que digamos en términos ya no dijo no yo no tengo nada que ver con eso yo estaba aquí porque mi hermano me pidió que estuviera en ese proceso la gente puede decir bueno la hermana de janaline la 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 echó al medio lo echó al medio lo lo delató con el ministerio público pues efectivamente en la página mil doscientos cuarenta y dos del expediente nosotros encontramos que el ministerio público interrogó de hecho a la señora ariadne aymé rodríguez sánchez que es la hermana del procurador janaline rodríguez sánchez su hermana de padre y madre porque tienen los mismos apellidos pues al comparecer ante el ministerio público dice que con relación a su participación en distintas actuaciones del caso y el proceso seguido en contra de su hermano el acusado janaline rodríguez sánchez emitiendo un certificado una certificación escrita en la cual reconoció expresamente que figura como socia en las sociedades comerciales yurismes abogados morosos srl la inteligencia legal e inversiones cabalier así así mismo que fungió como gerente de la entidad far native srl e inversiones de cori todas vinculadas al ex procurador general de la república ella entonces a una vez hace ese reconocimiento ante el ministerio público en las sociedades comerciales donde ella figura en el expediente medusa dice en ese sentido declaró de acuerdo al ministerio público y suscribió que aunque figura como socia o gerente en los documentos corporativos de las sociedades de comercio antes mencionadas lo cierto es que su participación es puramente simbólica y honorífica bajo instrucción y mandato de su hermano el acusado janaline rodríguez por lo que en garantía por lo que en esa condición nunca recibió ningún tipo de pago sueldo remuneración gratificación ganancia ni beneficio derivado de la de alquiler de actividades de cualquier actividad que involucre a o decisión de su hermano el acusado jan janaline rodríguez y por instrucción de su madre la señora maybes sánchez viuda calventi pero tampoco realizó aporte alguno al capital de estas empresas o gastos operativos de la misma eso es lo que establece la hermana de janaline rodríguez esta modalidad de lavado de activo consiste bueno ya eso es un poco más del expediente pero eso es en esa en esa primera en esa primera parte en esta página 1241 42 donde la propia hermana del ex procurador general de la república janaline rodríguez le admite al ministerio público que ella no tiene nada que ver con este expediente y precisamente la señora hay me que es la a su segundo nombre es esposa de uno de los imputados en el caso que es el señor se velen ahora le voy a buscar el nombre correcto que es cuñado de janaline rodríguez y que está imputado en el proceso vamos a buscar el nombre aquí de los imputados de la primera página le voy a confirmar el nombre del rolando rafael se velen torres rafi ella es la esposa de de rafi cuñado de janaline rodríguez quien ustedes saben que tiene unos contratos para la alimentación de los presos en las cárceles del país y que con todo esto este negocio que de hecho alicia ortega hizo una investigación que sirvió de base también para el ministerio público en ese proceso donde deslumbró o sea mostró todas las irregularidades que esos negocios no aparecían donde estaban ubicados con la persona que le comparaban el pan y otra cosa y una persona que dijo de hecho que él figuró en una sociedad comercial de este mismo señor que él no sabía él simplemente prestó su cédula y lo pusieron ahí pero no sabía nada de eso pues ahí la esposa de rafi se velen le está diciendo también al ministerio público aunque yo figure en estas empresas yo no tengo nada que ver no recibí beneficio no recibí dinero no puse ningún capital ustedes saben que para conformar una empresa unas personas cada quien tiene unas acciones o sea que es donde se va dividiendo para que las ganancias pues dependiendo las acciones que usted tenga o la repartición de cómo sean los recursos a los internos pues usted le toca una parte con relación a lo que haya invertido pues básicamente lo que dijo la propia hermana de janalán rodríguez es que ella solamente estaba ahí porque su mamá y su hermano le pidieron que figurara ahí en esos expedientes o en esas empresas pero que ya no tiene nada que ver que no recibió dinero no recibió beneficio no desempeñó ningún trabajo en esto que no puso dinero de lo suyo para para ese expediente y que ella se desvincula prácticamente es la palabra que el ministerio público ha autorizado y eso de hecho en un momento me puso a pensar porque ustedes saben que también ya nalán rodríguez sometió la justicia al periodista marino zapete cuando zapete dio a conocer los contratos de su otra hermana maybet rodríguez con el ministerio de obras públicas y eso fue un escándalo porque marino zapete de hecho también salió de medios de comunicación se fue a un modo alternativo tuvo este conflicto con janalán que lo sometió a la justicia y edith febles también era testigo de hecho yo empecé aquí en la cosa como es y eso ya es una confesión porque el día que yo vine a sustituir aquí a edith febles a ella le tocaba ir como testigo a ese proceso y yo estaba aquí ustedes recuerdan nerviosísima porque primera vez que estaba en televisión en vivo en este canal a mí me atacaron todos los nervios y un poco más que ahora yo veo los vídeos yo me río pero eso es parte de la experiencia sin embargo ese día edith me dijo mira ve al programa hazme la introducción que luego vamos a seguir y luego me dice no 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 te toca completo porque el juicio no ha empezado y eso es seguido y era precisamente ella dejó este espacio para ir como testigo al proceso que tenía marino zapete en contra de la hermana de janalán o la hermana de janalán rodríguez que sometió a marino zapete por difamación e injuria que en ese momento por los contratos que tuvo en el ministerio de obras públicas a través de esas empresas y la información que a nosotros nos ha llegado es que probablemente en el caso de maybet era lo mismo que su hermana aquí con janalán en esta otra empresa que es una empresa que aparentemente el procurador general de la república o ese entramado quería también llegar al ministerio de obras públicas y lo ha sido y hoy lo hicieron a través un poco de ese instrumento en la información que de manera así extraoficial uno está manejando habría que confirmarse porque entonces usted recuerda que toda la presión del ex procurador general de la república se ensañó también contra marino zapete y contra edith febles contra alicia oltega alta gracias al azar y todos estos periodistas que digamos echaban para adelante o demostraban a la población las cosas que estaba haciendo la procuraduría y allegados al ex procurador general de la república no no sé por qué el expediente es bastante amplio no sabemos si también el caso maybet estaría mencionado por aquí en el expediente medusa o si habría que esperar el caso del ministerio público que también se estaban investigando irregularidades en el ministerio de obras públicas durante la pasada administración con el tema del asfalto caliente y todo este proceso y hay que ver porque ahora uno uno piensa si esta estructura no pasó de la procuraduría general de la república porque el caso maybet con zapete y someterlo a la justicia pues a uno le dice y capaz si ella estaba ahí figurando en ese expediente y era solamente que ella figuraba como tal y que la empresa no era suya porque ella lo que decía es que ese negocio no era de ella y por eso o algo por el estilo no tengo todo el contexto ahora mismo porque fueron muchos elementos los que se dieron sin embargo un proceso judicial un proceso judicial que luego entonces cuando ya llega la nueva administración pues se desiste de la querella la denuncia de difamación e injuria pero entonces pone a uno en todo este contexto de que estaba pasando que no pasó en la procuraduría general de la república y eso es un elemento a tomar en cuenta por ahora es lo que plantea el ministerio público hay que ver qué otros elementos hay pero son varias empresas que figuraba la hermana del ex procurador general y ella entonces se ha desvinculado del proceso ella ha dicho no yo no tengo nada que ver con este con estas empresas yo simplemente estaba ahí figurada como como miembro tal y no tengo ningún en ninguna participación directa o tomaba decisiones en estos casos su esposo ha sido sometido a la justicia el señor rafi se belén por el ministerio público entender que hay elementos que dieron al trase de que él era una pieza clave también para el entramado societario de llana line rodríguez y la y los y los procesos de compra que se hicieron al interno de la procuraduría general de la república o las asignaciones que se hicieron en la procuraduría general de la república este expediente tiene muchísima tela por donde cortar hay un hay un elemento que no quiero dejar pasar por alto porque también es una lección que entiendo que hay que ponerle digamos el ojo y quiero comentarlo con ustedes ya en la en el siguiente bloque antes de concluir el programa sin embargo esto debe de quedar claro que la hermana del ex procurador general de la república ha admitido que su participación en algunas empresas y sociedades comerciales donde figura ella no tienen ningún tipo de participación y lo ha dicho al ministerio público que solamente fue digamos una especie de prestanombre vamos a en sentido llano que es como lo mencionan los abogados o testaferro puede ser pero no sabemos si si sea un testaferro porque ella está diciendo que no tienen ningún tipo de vínculo ya hay que ver la definición jurídica para este caso nosotros pausamos y regresamos de una vez a la primera vez